Y entonces agarró un cuchillo y le cortó el cuello. ¡Qué cobedia más buena! ¡Polito! ¡Polito! ¡Ay, Josita, no me digas que Tito el caimancito se comió otro cartero! No, no, no. Por cierto, se le cayó un diente. ¡Ay, qué suerte! Porque a los caimares tienen un montón. Porque tienen como 200 dientes en la fila de arriba y 200 dientes en la fila de abajo. Mucho. Sí. ¿Qué me iba a decir? ¿Se me olvidó? Pues sal y entra de nuevo. A ver si te acuerdas. Ok, ok. Y botó mucha sangre. Tampoco me recuerdo. Pero es que tienes que salir y entrar llamándome otra vez. Como la primera vez. Ok, claro, claro que sí. Ya era una piscina de sangre. ¡Polito! 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 ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¿Qué era? ¿Qué era? Mira, es que quería enseñarte esto. Es que, es que, es que mira, estoy pintando. Ajá. Porque estoy viendo, estoy viendo un programa de televisión que me está entrenando para pintar. ¡Oh! ¡Josita la artista! A ver esa obra maestra. Mira, mira, mira aquí. ¡Oh! ¡Oh! Eh, eh, no me digas. No, no, no te digo. ¡Ya! Ajá. ¡Un pájaro muerto! Pero cuando yo lo pinté estaba vivo. ¡Oh! ¿Tú crees que se murió? Es que la Ando Rosita lo que sea que hayas pintado ha quedado bello. Ay, tú sabes que cuando fui a darle comida a Tito, aproveché porque se le cayeron una gotita de sangre. Y ahí me inspiré y hice esta obra maestra. Ay, mira, están tocando. Yo espero que no sea el vecino para quejarse de que ayer estábamos viendo la colección completa. De viernes 13 a todo volumen. Ay, pero ¿y qué él quiere? Esas películas no se pueden ver con el volumen bajito. Y mira, mejor que nos escuche viendo las películas a que nos escuche haciendo el de esto. Ay, pero ¿y qué tú dices? Por la gritería. Pero si es que grita eres tú. ¡Shh! ¡Cosita! ¡Shh! 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 ¡Ahh! ¡Nene! ¿Nene, qué te pasa con ese pelo? ¿Qué pasó? Tienes que recortarte pasa por casa de mamá. ¡Vá a tus luces! Ustedes parece que estoy... ¡Mira esta loca, mira! ¡Ese pelo! ¡Por Dios! ¡Póngase Gardía en esos pelos! ¡Mira para allá, Cristo amado! ¡Mira! ¡Vengo para acá a buscar la donación que ustedes van a dar para las noches de Gardía en el costón! ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que es eso? Las noches de galería en el tostón, la obra de arte que ustedes nos van a prestar para ponerla allí para que todo el mundo las vea. Pero yo no sé de lo que tú estás hablando. Tú te equivocaste de casa. Esta, perdón, perdón, perdón. Esta no es la casa 669. No, 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 esta es la 666. ¡Qué lindo! ¡Seis, seis, seis! Ah, no, perdón, me equivoqué. No, pero espera, espérate. Tú estás buscando una pieza de arte, ¿verdad? Sí. Mira a ver qué te parece. ¿Esta? Ah, ajá. ¿Eso parece como un palo renal? No. ¿No? No. Pero eso es lo que parece una morcilla, una morcilla sin tripa. No, tampoco, tampoco. No, negativo, eso es la libertad. Sí. La gana de volar. De volar al baño cuando no se está haciendo número dos, porque a veces uno... ¡Bolito! No diga de esas cosas que me va a quitar la inspiración. ¿Te estás seguro de esto? Sí. Señores, miren esto. Ajá, observen esta obra de arte. Miren, miren. Ajá, observen, miren. ¿Qué ustedes creen de esto? Díganme. ¿Pero a quién tú le jajablas? Ay, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Que en el tractor la gente pasa por ahí gritando. Y yo pienso que esto es igual que esto es una casa. Bueno, mira. ¿Están hombres? Aquí yo lo que yo veo son gotas de sangre. De sangre. Espérate. Ay. Pero mirá, ¿eh? ¿Pero qué le está haciendo? No sé. Ahí está. ¡Ay! ¡Usted es tan ciego, eh! Miren. Ay, pero qué bonito. Vuela, pajarito. Vuela alto. ¿Viste? Eso es para que usted sepan que usted no está ciego. Están viendo lo más clarito ahora. Gracias a mí. Yo creo que te debes de ir. Sí. ¿Por qué? Porque lo dice en el libreto aquí. Dice, mira, en esta página usted sale. Ajá. ¿Tú estás seguro? Si lo tengo en la mano. ¿Pues sabes qué? De mejores sitios me han botado. Ay, Dios. Pero, Polito. Ajá. Mira, Polito, ese no es el final. Este no es. No, ese no es el final. Porque, mira, en la tuya dice que empieza y Tutti Frutti sale. Ajá. ¿Verdad? Y en la mía termina y dice que se encuentra con Tito. ¡Ah! 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 ¡Ah!